Venga Luis, rápido empezamos, que si no esto se acaba. Empieza, empieza, Luis, venga, rápido. Vale, Javi. Ya está, déjalo ahí. Vale, pues voy a explicar mi juego. Soy Luis Martín, como me conocéis, y se llama Battle Time. El juego va a consistir en una especie de Battle Royale en el que va a haber dos equipos, Pueblo Tomate y Piso Fuyado. Ahora, el juego va a consistir en que los atacantes van a caballitos y el que está encima del compañero tiene una pelota y tiene que lanzarla. El objetivo va a ser matar a todos los rivales en el menor tiempo posible. Ahora, si tú encima del compañero, con el balón, le das a un rival, tú le das, entonces se tiene que sentar y está herido. Los compañeros podrían salvar al compañero yendo a la zona caliente, que sería la zona de los coros, y la luz. Si le das el balón a tu compañero, lo ha salvado y puede volver a levantarse y seguir jugando. Si no, nosotros dos que le hemos jugado, tenemos que soltar el balón y ir corriendo a poner una colchoneta. Y ponérsela encima. Si se la ponemos encima, está muerto, no puede seguir jugando. Y lo que hace es que con esa colchoneta va a intentar proteger a sus compañeros. ¿Vale? Solamente sería eso. Esta línea limita el espacio hacia allá. Y los conos que sobran no podéis volver a utilizarlo. Tenéis que dejarlos en toda esta zona que tenéis aquí. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Así que el reparto de Milbó lo vamos a hacer. Nos ponemos todo en el centro. Y esto sería norte y allí al final sur. ¿Vale? Y cuando diga tormenta, os vais a donde queráis. ¿Vale? Un aire bueno. Cuidado, un aire bueno. A ver. Un drop, un drop. Un drop, un drop. Venga, va, todo en el centro. Y voy diciendo norte, sur y o va en el centro. Un drop. O va en el centro, venga. Sur. Para allá, para allá. Pero no hay que irse a. Norte. Listo. Comenta. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Yes! No. 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 Let's go. Let's go. Sãoե�ction. FUTUR ready. No. ¡Gracias! 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 ¡José! ¡Que nada más que se te vee! ¡Dios, final! ¡Final! 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 ¡Final ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venimos rápido! ¡Venimos rápido! ¡Vamos a hacer ahora! Todo, todo, a caballito, todo con valor y solo va a haber tres, Yáñez, Jerez y Manrique. Tienen que ir todos abajo de ellos. Es una pregunta a vos, ¿vale? Así que poneros con pareja y con los palos. ¡Vamos! 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 ¡A por ti, Añez! ¡Vaya por aquí! ¡Casado! ¡Casado! ¡Vaya por aquí! ¡Vaya! ¡Vaya por aquí! ¡Vaya por aquí! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?